muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal que tal como estáis soy valitor y estamos aquí de nuevo con el división y en este caso vamos a hacer una vida alrededor de una pieza que es esta que ya nos aparece en el pase de batalla y todo que una pieza que es una pistolera exótica que tiene conmoción inesperada como es exótica y da armadura vale es una pieza con armadura con normalmente parámetros de armadura y luego tiene una serie de talentos que sumados y haciendo sinergia pues terminan haciendo una vil interesante o sea no es una vil para yo diría que no es una vil para usar todos los días pero si es una vil cuando menos original e interesante vale mientras conmoción inesperada está equipada el aturdimiento que recibe la gente del estado alterado conmoción bueno yo voy a explicar porque el texto es un poco confuso el texto que viene con la pistolera vale básicamente si tienes tres cosas que son escudo la san elmo y la y el cinturón vale que aplica con moción con moción con golpes vale con golpes de melee vale vas a poder incrementar mucho tu daño de tu daño físico por un lado y por otro lado vas a tener también un poquito de defensa frente a la conmoción porque hay esta defensa de la conmoción porque hay mucha gente que va con las villas ahora de san elmo de precisamente esta pistolera etcétera y te vas a y es en la propia vil la que defiende de la otra vil vale es la antivill en este caso vale el counter ok usar los tres objetos bueno yo leo el texto vale el texto desfibrilador mientras conmoción inesperada está equipada el aturdimiento que recibe la gente del estado alterado conmoción soluciona un 50 por ciento que quiere decir esto que mientras tengas este esta pistolera más o menos equipada cuando te peguen vas a recibir de conmoción el 50 por ciento menos vale usar escudo proporcionará un 100% del daño cuerpo a cuerpo con lo tal por lo tanto ya estamos viendo un hábil que va a necesitar sí o sí que usemos el escudo vale para poder sacarle todo el partido posible vale y por lo tanto es un hábil de tanque y también la pieza defensiva con lo cual es obvio que nos está dirigiendo hacia un hábil de tanque usar el rifle san elmo con la pistolera proporciona un 100% de daño cuerpo a cuerpo adicional y hará que el próximo ataque cuerpo a cuerpo aplique conmoción al objetivo vale bien esta es un hábil que tú vas a ir de tanque con un escudo no te vas a ir dando también escudos a los demás ya veremos cómo va a ser defendiéndote y cuando y te vas a ir acercando es de proximidad te vas a ir acercando al enemigo y le vas a pegar cuando le pegues lo vas a conmocionar se va a quedar con efectos eléctricos ahí conmocionado aletargado vale y en ese momento si tú lo vuelves a pegar le vas a hacer muchísimo más daño vale y así es como funciona tú le pegas le vas a hacer más daño por llevar la vil y luego cuando esté conmocionado le vuelves a pegar y le hace más daño yo personalmente siempre he dicho que aquí en este juego en el división el tema del melee no es muy representativo o sea ir a melee nadie va a melee o sea se va a melee circunstancialmente en estar y tú puedes ir a melee yendo el primero los otros van a ir detrás pero bueno tú vas a ir acercándote con el escudo los dos van detrás y bueno vas tanqueando y vas conmocionando a la gente y los de atrás te van ayudando y los van matando es así como funciona está bien vale para pvp si vale para pp aunque para pvp teníamos la misma versión de la vil que vamos a ver pero con caballero en vez de con con la vil con lo que vamos a llevar ahora que es el fundición vale yo la vil la he cuadrado de esta manera que es la manera que me ha gustado bastante y funciona muy bien vamos a llevar la pistolera como pistolera vale aquí estupendo con todos sus efectos y tal obviamente esto lo tenemos que tener subida al máximo yo aún así tengo 1,900 y pico de armadura y eso y eso que no llevo hay cositas como por ejemplo la mochila de la fundición que la llevo la llevo con daño y esto lo he hecho a posta pues para darle un poquito más de daño al arma la sanelmo tiene un daño base bastante interesante si además le damos un 15% más pues nos ayuda que tienen y fultan que van también esto esto que yo le cambiábamos lo he modificado lo pueden cambiar lo recalibrar y listo no voy a llevar el chaleco porque el chaleco voy a llevar vanguardia debido a que la pistolera ya me está obligando a usar la sinergia a llevar escudo pues que cuál es el mejor set que hace sinergia con escudo pues vanguardia o sea vanguardia digamos aparte de la fundición vanguardia vanguardia porque a desplegar el escudo se vuelve invulnerable durante cinco segundos y te toca un 50% de armadura de forma de aplicación de armadura a los demás es decir te da invulnerabilidad durante cinco segundos que esto es muy importante y luego además da este 50% de tu armadura que va a ser bastante al resto de tus compañeros vale con lo cual está muy completo y está muy bien el set de la fundición recordemos que es un set que se obtiene el caballo de hierro y luego se puede fabricar etcétera es un set que es de tanque es un set que viene directamente de tanque y que tiene de armadura total regeneración de armadura y salud de escudo salud de escudo con lo cual esto nos va a venir muy bien para la regeneración que vamos a tener y para esa salud de escudo que vamos a llevar a veces uno puede pensar se puede hacer otras builds que hay de melee de daño sino las piezas que normalmente aportan daño de melee en el juego son bandoleras o sea cinturones bandoleras como quieran llamarlo y pistolas como aquí está bill nos pide que llevemos las anel ya no podemos y como vamos a llevar esta pistolera exótica ya no podemos llevar otras que puedan aumentar el daño de melee y eso está hecho a posta porque sabemos que hay otras otras cosas que pueden aumentar el daño de melee y precisamente están ahí vale estar en la pistolera o estar en la pistola entonces vamos a tener un set de tanque donde vamos a tener cuatro pistas de la fundición una va a ser la mochila vale esto nos va a dar pues una serie de parámetros importantes importantes aquí la mochila de hecho va a hacer que las reparaciones improvisadas que sean de 10 de 15 a 10 aún si de 15 bajan a 10 segundos el tiempo o sea lo que hace es que cuando tuvo tu escudo lo que haces es de la fundición es que cuando tu otro escudo recibís daño o sea cuando estás recibiendo daño te vas a curar y te vas a curar un 20% de tu vida durante 10 segundos por llevar la mochila si lleváramos el chaleco vale el peto nos curaría me de un 20 un 30 pero en este caso no vamos a llevar el peto para a cambio llevar este este set de la guard esté perfecto esta pieza perfecta este peto perfecto de vanguardia de y el agua que cuando sacamos el escudo también damos nos da es el mune de habilidad como decíamos y al mismo tiempo armadura al resto del equipo y terminamos haciendo una vez con muchísima muchísima sinergia absolutamente todo es de la bills que yo he hecho que tiene más sinergia globalmente porque hasta el propio arma te la pide la pistolera entonces en la pistolera te pide este arma la pistolera te está pidiendo el escudo este se te está pidiendo el escudo el peto te está pidiendo el escudo y todo funciona de una manera global de una manera muy muy compacta y vas a ir como un tanque puro y duro vas a hacer también cierto daño con la elmo y además te vas a ir acercando vale vas a ir con el escudo y te vas a ir acercando así con el escudo y vas a ir pegando a los demás vale yo en estos días estaré jugando con esta bill ya he estado practicando la un poquito en el división y estos días pues estaremos haciendo alguna estamos echando algunas partidas algunos gameplays con esta bill que la verdad me ha gustado yo en mi caso he decidido llevar por cierto la especialización de superviviente porque además me da una defensa élite bastante interesante y tiene unas características muy buenas vale por lo tanto me gustó bastante no decidí llevar otro porque bueno voy a llevar el escudo cruzado es este me hubiera gustado mucho porque yo siempre he dicho que en las bills a mí me encanta el escudo deflector pero vamos a llevar el escudo cruzado que es este aquí vale hay un escudo que es este que la 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 especialización de hindi fugo que también viene muy bien vale vamos a ver el deflector no lo llevamos es buenísimo porque rebotan balas y hacen daño yo he hecho alguna bill con él pero te obliga a llevar pistola con el escudo entonces como te obliga a llevar pistola ya no puedes llevarlas a en elmo y por lo tanto no nos va a valer el escudo deflector vale entonces yo de especializaciones recomendaría o superviviente por el tema de que te puede dar algo de protección más con élite y por lo tanto está ahí puede ser muy buena para ayudar en legendarias y demás además o y mi fuego y mi fuego lo que te va a dar es este escudo que es bastante bueno porque es el escudo atacante vale el tercer escudo que tenemos en la explicación y es un escudo que tiene un cono que protege a los demás y es un escudo un poquito mejor vale entonces ya como quieran yo probando las dos tengo que decir que a mí me gustó un poquito más la de mi fuego vale la esta vale entonces aquí lo que tenemos en mi fuego es que te vas aquí donde están los escudos y elegimos el último escudo vale y los ponemos el último escudo vale es un poco más fuerte que el anterior y tiene cuando tú lo sacas un cono un conito que protege a los de atrás y eso también pues está viendo torredabil no porque primero tienes un cono que el que quiera se pone atrás según o sea que sacas el escudo y les vas a dar a todos el 50% de tu armadura tercero va a ser pegando golpes y los vas a ir aturdiendo los vas a ir conmocionando con la electricidad no sólo no sólo la electricidad del propio puñetazo que te da la pistolera sino también la electricidad de la de las anelmos vale les termina siendo un combo bastante bastante interesante vale pues esta es esta es la que les quería explicar que les quería contar y me apetecía hace días estaba pendiente de hacer una vez precisamente con esta pistolera que no había tenido tiempo para probarla mucho y que no va para mucho sea la verdad que la pistolera luego se puede meter en algunas bills híbridas sobre todo en pvp vale se puede meter alguna habilidad para cuando tengas a uno a una distancia cercana meterle un golpe de melé lo que pasa que insisto este juego se hace mucho daño de rango se hace mucho agua con escopetas y todo a ciertas distancias como para estar buscando las golpes de melé o sea no es tan sencillo hay momentos que si se da porque te acercas con el escudo te vas cubriendo con el escudo y entonces le metes lo atontas y ahí lo matas o sea tiene esa ventaja también pvp vale te tienes que acercar lo atontas quitas el escudo pues lo revientas o con el escudo mismo vas disparando con el salismo y lo revientas o le vas pegando más golpes de melé ahí lo machacas como tú quieras una habilita interesante una de abierto el chat para la para que me comenten me digan lo que piensan lo que decía antes también yo es que esta bill si tú estas cuatro piezas de la fundición o incluso el chaleco en un momento dado y está rotando alguna pieza de estas lo ponemos con cabalier vas a tener un sedetán que parecido también interesante pero que en vez de tener resistencias genéricas generales a las balas y a esto vas a tener resistencias a los elementos vas a tener resistencia a la electrónica y a las habilidades cambia totalmente desde mi punto de vista es un poco más floja o más fuerte pero puntualmente contra bills que te vayan a atacar de electrónica contra eso sí son más fuertes y obviamente si tú llevas cabalier pero en general contra el resto de bills es más fuerte está obviamente tanto en pv como pvp pues esto es todo las anelmo no se la explico porque creo que ya lo hemos explicado todos y ya todos están muy contentos con ella modificadores que ha aplicado por la aceleración de habilidades para poder tener el escudo más rápido vale la aceleración de habilidades para tener el escudo más rápido esta vez no está pulida de todo le falta mejorar algunas cositas y tal pero en general me parece muy bien e insisto aquel que todavía quiere hacer más tanque sólo tiene que cambiar la mochila el daño que tiene la mochila lo puede cambiar a esto a defensa y todavía va a tener mucha más armadura para protegerse para conmocionar para repartir a los compañeros etcétera etcétera pero yo creo que tanta tanta no es necesario y nos debemos derivar un poquito de daño vale eso es lo que en este caso yo pienso señores esto es todo un saludo a todos cuídense chao chao